¿Tú eres imbécil o qué te pasa? Llevamos horas buscándote, pensábamos que te había pasado algo. ¿Vas a hablarme o vas a seguir haciéndote el autista? He ido a mi casa y mis padres estaban... Estaban... ¿Estaban qué? ¿Qué? Creo que se van a divorciar. Los Ghost Rider andan por ahí buscándonos para mandarnos al abismo. Y tú nos rayas desapareciendo durante horas porque tus viejos se van a divorciar. Tú eres un puto maricón, hombre. Cállate, estoy harto de tus insultos, de tus collejas. A ti te dará igual que tus padres se divorcien, pero para mí es una mierda. ¿Quieres saber lo que es una mierda? Tenía nueve años cuando murió mi padre. Y diez cuando mi madre se casó con el mayor hijo de puta de todo el pueblo. Me metía de hostias antes de los once. Puto nenaza, pijo. Hace dos días descubrí que fue él el que sacó a las niñas por el túnel. Aparte de maltratador, es un jodido criminal. ¿Y por qué no dijiste nada? Por miedo, supongo. Y que pensárais que lo sabía y que no había hecho nada. Que era un cobarde. Miedo a... De que tú lo pensaras. ¿Yo? ¿Por qué te crees que no crucé la puerta? ¿Por quién crees que me quede? Tú... 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 Tú...